Hola, aquí Nairín de Nairín Carot para invitarlos esta semana a nuestra cadena de acción donde todos ustedes se juntan a mí semana tras semana para hacer algo bueno por otra persona, por el mundo, por los animales, etc. Así que esta semana vamos a hacer algo que en realidad es aún más simple que lo de la semana pasada, pero que nos va a ayudar no solamente a las otras personas, pero a nosotros también, porque nos va a ayudar a ser una mejor persona. Esta semana les voy a invitar a todos a que, parecido a la semana pasada, pues derramemos amor. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Cada vez que ustedes sientan la necesidad de criticar a una persona o de hablar mal de alguna persona, pues vamos a decir cinco cosas buenas por cada crítica que queramos hacer. ¿Ok? Eso los va a ayudar a ustedes porque si ustedes hacen eso continuamente, llega un momento en que ustedes adaptan, se adaptan a decir simplemente cosas positivas, pero lo más importante a ver lo hermoso en otras personas en vez de concentrarse en lo negativo. ¿Ok? Así que eso los ayuda a ustedes en su autosuperación, a elevar sus vibraciones y a la vez, pues están ayudando a otras personas que a lo mejor sabe Dios si tienen algún problema o algo está pasando, por lo cual esa persona a lo mejor tiene esos que ustedes consideran defectos, que les recuerdo, todos, nadie, no somos perfectos y nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, para criticar a nadie, para ofender a nadie, no es nuestro trabajo. ¿Ok? Nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos. Siempre les recuerdo que cada cosa negativa que ustedes hagan hacia otra persona, como actúen, pues simplemente habla de algo que ustedes tienen que superar en ustedes. Así que vamos a empezar esta semana y vamos a empezar a cambiar nuestra mente. Vamos a programarnos para hacer cosas positivas siempre. ¿Ok? Esa es la energía que ustedes ponen al universo y se les regresará en buen karma. Así que espero que se unan conmigo en esto. No es nada difícil, no es nada complicado y los va a ayudar a ustedes, tanto como a mí, a todos nos va a ayudar muchísimo. Así que muchísima suerte, los quiero mucho. Mucha luz, muchas vibras positivas, muchas bendiciones para ustedes. Bye, bye.